ya hemos llegado a la estación de limón donde estaba el punto de hidratación ya muchos han llegado como los primeros muchos vienen atrás pero bueno aquí es compartir disfrutar conocer amigos contar historias y contarse de dónde son que tienen que hacen en fin vamos a disfrutar de esta travesía octava travesía de san roque miren lo que están dando por aquí empanaditas con con papa o con carne vaticanas que bien aquí está esta hermosura